Es nada, son brutales Tu ruanita morena el maestrado Gracias Juan, aquí eres tu clase, a las 3 empiezo Y tengo prácticas nada más llegar Ehm, soy mucho más ropa de morena, gracias Que habré hecho, muchas gracias Y luego tengo investigación, si no me equivoco Y luego otra vez clase de fundamentos Para dar la práctica siguiente Gracias princesa, buenos días ¿Me prepararías las intenciones bien? Siempre tengo miedo de que con las clave en a mí Hombre, yo por supuesto la preparo bien Bueno, no lo he probado ninguna Pero seguramente lo haga bien porque me esforzaré La práctica de hacer maestro, lo digo yo Con un... Con una... ¿Nunca te lias en una pelea? No, no me he liado, nunca peleas Soy más de discutir, no de pegar Lo digo porque eres un sol, gracias De Zaragoza soy ¿Qué comerás? Gracias Juan Mañana me lo voy a llevar un túper o algo Genial Genial, 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 genial Son de cocido No comes pan nunca No suelo comer pan No sé No suelo Tuper, sí un túper De Zaragoza los mejores Totalmente Sin duda los mejores Que... Ya he visto tu mensaje Iván De hecho te iba a hablar por aquí y digo ¿Qué coño? Tío, se está... Mandándome mensajes ¿Qué es cocido? Eh... Carne ¿A qué real? Sí, sí, totalmente Lucha, pues Te has subido en un directo normal ¿Pandes por lo mismo? Sí ¿Qué soy? Tienes algunos ¿Por qué? Dio Igualmente Buen día ¿Has visto Iván que hago directos comiendo? ¿Qué te parece? Soy de Zaragoza Unos fan No sé nunca cómo Tengo 18 Zaragoza ¿De qué parte? Esos live por la noche Mira Yo te guardo si quieres Estas son muy buenas Roquetas y alubias Gracias Bueno, esto te voy a quedar Ah, vale Uy Qué valido Tengo 18 Dios, Borja Sí, es que como siempre temprano Concretas Sí, concretas Voy a ir a Cataluña A vivir No ¿Por qué? ¿Cómo me cuentan que es? A ver Que sí, obviamente habrá barrios súper buenos Y ciudades súper buenas Pero por lo que me han contado Me quedo con Zaragoza ¿Eh? Es de Zaragoza también Aquí todo es de Zaragoza Ja, vaya No sé No me han contado tampoco Cosas muy buenas De la gente que por ahí En plan Por la calle Por la noche Ya me hago baño Ah, creo que me acabo de Espero no haberme rasgado las medias Lo tengo en las manos ¿Qué pasa, Pisha? Pues nada, aquí estamos En el normal estado De María de Huelva Ya pero en Zaragoza No es tanto Alubias y croquetas Me encantó Pero no sé seguro Barcelona no mucho la verdad Ya Las fuentes parecidas Ya, las fuentes Yo no vuelvo a las fuentes Ni de loca Vamos Ni crazy Lo que haces es directo comiendo Porque me tengo un control rato ¿Cómo es la hora de los guiris? Sí, soy una guiri Te invito mortadela y cine Y fotos gratis Soy un prejuicio Soy muy similar a Aragón ¿Qué pensáis los de fuera de Aragón? De los maños Tengo curiosidad Un apetite Gracias Vengo a Navidad ¿Qué comes con azúcar? No Hoy alubias con croquetas Que grita mucho Si me la volvís Sí Estoy Bueno, tengo turno de tarde Trabajo súper seguro ¿Una maldición? Fue una chenica viviendo ahí De mi soy de Zaragoza ¿Y todo es de Zaragoza? ¿Qué pronto como he salido? Sí Por la uni Sí, Zaragoza ¿Qué pasa con María de Huelva? Oye, ¿qué pasa con María de Huelva? Un día quemaron un coche Bajo de un puente Y qué Y ya está No más A ver si que En María Como en todos lados Hay maleantes Y se les ocurrió La brillante La idea De robar una Como una furgonetilla Meterla debajo de un puente Y prender fuego Y ya está Genial Este Zaragoza Sí Estoy de enfermería Muchas gracias Todos los de Zaragoza Trabajo de camarera ¿Conoces Caspe? Sí Lleva mucho De hecho Siempre para ir a la playa Paso por Caspe Fine ¿Y tú? He mojado bienes de María de Huelva Pero yo ¿Tú de la ciudad? Sí La moja es muy vecina Vivimos en la misma organización De Arjo Justo Sí Ay Ay, ay, ay Tengo cosas que no quiero ¿Por qué no practicas enfermería? El año que viene tengo prácticas ya O sea, hoy por ejemplo Tengo prácticas Pero en la uni Yo estoy es enfermería Si no, te digo Uf, ánimos Gracias No, no he terminado de comer, ¿no? Son Vale, bueno Voy bien de tiempo Genial, genial, genial Ya, ya No sé Si se puede decir En el circo Terminado, ya me voy No me grites ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? No sé Quiero volver Dentro de no mucho Que aproveche Gracias ¿Sabes con un médico? Sí Si me lo gusta, sí Ya lo sé Menos mal Que no me he hecho carrera en las medias Me mato Son las últimas que me quedan No me lo he planteado Irme al extranjero Voy a manchar Eh, pero, pero Hoy no he ido al gym Hoy no he ido al jersey Eh, no, 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 no No me lo digáis Porque pasará Que el otro día Iba Bueno, el otro día Hace ya tiempo Con pantalones claros Y digo Por favor Que no me manché Pollo con tomate Me manché Los pantalones con pollo con tomate Y claro Estuve todo el día La tarde De recados Y claro Eh, iba con el abrigo Que encima no tenía botones Así Para que no se vise La mancha Os voy a ir a Blanca Suárez Gracias No, no soy zurda ¿Sabes con un militar? Sí Hoy entro a las tres Y salgo a las ocho y media ¿Es que sí? Qué poco de eso Esta chica Oye Repeto De verdad Siempre tengo mucho cuidado Pero ese día Justo dije Que venga No me tengo que manchar No sé qué hice Y mancha entera Un aire Un racán tiene Que no mancha Te imagino Yo No te manches No te manches Justo Justo ese día Había quedado encima Dije Toma Regalo Y Irene ¿Qué tal? Pues muy bien Ahí está Contenta El otro día Fui al silo Se a saludar De hecho fue Ayer Ayer fue Que fui a saludarles Fui a la administración Y A saludar No me lo caso Me lo hice un montón Ay no avisas Es que A ver Me quedé dormida Porque suelo bajar con mi padre Pero ese día me quedé dormida Y digo Pues me bajo con mi madre Me bajé con mi madre Y me dijo Ya que estás Pasa a saludar El día que peor cara llevaba Con unas pintas Unas pintas Que tú dices Alicia ¿Dónde vas? Pues me pasé a saludar Por el silo Y nada Me pareces De la Al andaluz Esa una vez Que te pareces A una de los Yo no sé quién es Sí Me lo dejaron El otro día No sé quién es Gracias En serio ¿En serio qué? Algún día Llevas Una cara Oye Que te pareces Que te pareces Que te pareces Que te pareces